Volvió a salir la UMP evolutiva, pero yo ya la tengo. Lo que no tengo es esta mochila tan épica que se ve acá. Así que tomé la decisión de sacármela. Eliminé estos dos objetos de aquí y procedí a darle el primer giro. Y ¿saben qué me tocó la primera? ¡Bum! La UMP evolutiva, o sea, yo ya la tengo. Te apuesto que si no la tuviera, no me hubiera salido. Adivinen qué me salió al final.